¡Ay, ay, ay! Solo una estrella y les canto otra vez Ayahuascacapi, intintiguawakurrumpi y currumpi Ayahuascacapi, intintiguawakurrumpi y currumpi Como me enseñó, yo aquí fue, yo le amé, agradezco siempre que nos abra su poder Como me enseñó, yo aquí fue, yo le amé, agradezco siempre que nos abra su poder Pájaro cantó, pájaro voló, lleva su presencia quien aquí lo mereció Pájaro cantó, pájaro voló, lleva su presencia quien aquí lo mereció ¡Tai, ta, ínte, Padre Sol! ¡Bien, bien, bien! Trae tu calor ¡Tai, ta, ínte, Padre Sol! ¡Bien, bien, bien! Trae tu saber Está por el río, por la tierra, por el mar, volando en el vento el poder de Dios está Está por el río, por la tierra, por el mar, volando en el vento el poder de Dios está Sólo una estrella yo les canto otra vez Sólo una estrella yo les canto otra vez ¡Ay, ayahuasca, gafí! ¡Y tíntico, ahuá, currupi, y purrupi! ¡Cómo me enseñó, yo aquí fue, yo le amé! Agradezco siempre que nos abra su poder Como me enseñó a la que fue yo le amé Agradezco siempre que nos abra su poder Pájaro cantó, pájaro voló Lleva su presencia quien aquí lo mereció Pájaro cantó, pájaro voló Lleva su presencia quien aquí lo mereció Traí, traí, te padre sol Bien, 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 traje tu calor Tai, tai, te padre sol Bien, 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 traje tu saber ¡Aili! ¡Aili! Flores, flores, flores en mi camino Aguacuña, flores en mi camino Aguacuña, flores en mi camino Amores, amores, amores en mi camino Amores, amores, amores en mi camino Aguacuña, flores en mi camino Aguacuña, amores en mi camino Aguacuña, flores en mi camino Flores, flores, flores en mi camino Agua, cunha, flores en mi camino Agua, cuña, flores en mi camino Amores, amores, amores en mi camino Agua, cuña, amores en mi camino Agua, cuña, amores en mi camino Agua, 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 ag Hey Huichichayo Volando como cóndores Tan alto, tan alto Arrededor del fuego Con alas de luz Hey Huichichayo Hey Huichichayo Hey Huichichayo Haile! Hey Huichichayo Meus irmãos, como estão todos? Sim! A gente vai encerrar os trabalhos agora Antes de encerrar a gente vai estar abrindo a sananga se o Dani estiver por aqui Se ele quer a sananga Eu não queria isso Eu queria a minha Você também para medicina Vamos! Oh Reifazol Vem vem iluminar Vem vem iluminar Vem vem iluminar com compounds raiges de arco-íris Vem vem iluminar Vem vem iluminar Comados e arco-íris Rei mãe terra ¡Muy bien! Vem, vem iluminar com os raios de arco-íris Vem, vem iluminar Vem, vem iluminar Vem, vem iluminar com os raios de arco-íris Rei, mãe, terra Rei, mãe, terra Rei, mãe, terra Rei, mãe, terra Vem, vem alimentar Vem, vem alimentar Vem, vem alimentar com cores e sabores Vem, vem alimentar Vem, vem alimentar Ven, ven, alimenta con cores y sabores Ábrete corazón Ábrete sentimiento Ábrete entendimiento Deja a un lado la razón Y deja brillar el sol Escondido en tu interior Ábrete memoria antigua Escondida en la tierra En las plantas Bajo el fuego Bajo el agua Ábrete corazón Ábrete sentimiento Ábrete entendimiento Deja a un lado la razón Y deja brillar el sol Escondido en tu interior Es tiempo ya Ya es ahora Ábrete corazón Y recuerda Cómo el Espíritu cura Cómo el amor sana Cómo el árbol florece Y la vida perdura Que para llegar a Dios Hay que aprender a ser humano Ábrete corazón Ábrete sentimiento Ábrete entendimiento Ábrete entendimiento Deja a un lado la razón Y deja brillar el sol Y deja brillar el sol Escondido en tu interior Ábrete entendimiento 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 Gracias por ver el video. 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Iwajwe araruna Iwajwe araruna Araruna muayah Inikawikawana Araruna muayah Mantori ututi goro Amauusapekamempe Mantori ututi goro Amauusapekamempe Mantori ututi goro Iwajwe araruna Iwajwe araruna Araruna muayah Inikawikawana Araruna muayah Mantori ututi goro Amauusapekamempe Mantori ututi goro Amauusapekamempe Tori ututi goro Amauusapekampe 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 Ananunahare Joh Joh El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo